ay qué hermoso día hoy está bonito y está muy bonito ya se dañó contigo ya vamos vamos yo voy a llegar aquí en verde que tú va a vender no no un pejito que tengo ya la casa yo nunca he visto perro en mi casa si lo tengo escondido porque tú no lo veas que no que no es de ti yo no soy solo por tanto tranquilo porque yo no eres tú el otro perro de la casa yo solo basta de crear y tiene mucho el perro el perro que tiene 4 si yo te quiero te quiero mucho espérame aquí niño que me voy a que hablo las cosas con este hombre no me agarres tú hombre le tengo negocio ay no entres así que yo ha matado tú sabes cuánto yo ha matado con esa pistola de mentira con eso ay le tengo negocio le puedo vender muchachito si toma ya me hablan de eso pero está rápido está bien está bien yo lo que quiero es quieto que yo me arrepiento está bien traigan el muchachito ese si si ahora ahora no pero es más duro la puesta que es tuyo no tiene mucho rato que va agarrando ven niño vamos allí ven eso se me gusta allí con tu tío vámonos tú ves ahora si va a descansar y el muchachito déjame yo para él en su casa y si tu caita no mía este es tu tío venga agéntralo y esa cabeza es acá ve por ahí ellos caen por ahí amigo despégase ahí es despégase vamos a pasear él me quiere tú con mi galleta él te quiere si quiere que yo te de una vuelta para acá ajá yo sé vamos a andar ahí vamos ay creo que llego acá en su gancho tu guerra gracias a dios que estoy libre ese muchacho estamos libres los dos y que entonces aquí y el viaje ay yo no sé de eso él no me quiso llevar vámonos no no ve chiquitín tu papá te quiere que te puse a andar ahí eh chiquitín chiquito ay y dónde está el niño ya se me quedan con los cuartos y se llevan el niño otra vez son ladrones eh son ladrones eh son ladrones eh ve se me quedan con los cuartos ay ah pero el que estará loco y qué pasó con el muchacho no digáme usted qué pasó usted se me los llevo no no el muchacho no ve a lo que está venga venga entre 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 muchacho no no entre venga entre aquí niño vese mamá yo quería ir para la playa usted quería llevarme para el parque venga vamos para la playa si usted sabe nada ahí si llévese muchacho lléveselo ya ahí está preso si usted se mueve de ahí usted se se preso va hasta ahí usted mire haga silencio amigo vamos a andar ahí vamos a andar ahí para la y vamos para la playa vamos para la playa a beberse y besar usted no va a beberse y besar yo no quiero que este chibate ay vean yo soy grande ya ay 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 niño yo soy grande ay 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 cuanta ay ay no que fue muchachos y vale que usted me va a llevarme al dia olo y y ¡Salió año 2! ¿Qué te estoy diciendo? ¡La bendición de Dios! ¡Hola mi niño! ¿Y la mamá de este muchacho? De 10 pesos Ahí se usan físicos ¿La mamá de este muchacho dónde está? ¡Que me dé 10 pesos! ¡Está muy chido, no me quitas eso! Este muchacho me tiró a la banca rota ¡Ahí está la mamá de este muchacho! ¡Que no está aquí! ¡La mamá de este muchacho salió! ¡Ah! ¿Verdad que se fue? ¡Ah! ¿Se fue en Yola? ¡No le dejó a nadie! ¡Se fue en Yola! ¡Mentidosa! Lo que pasa es que ella anda comprando algo y ella me dejó algo de la casa porque yo salí para acá para el callejón ¡Ah! Pues yo todo este muchacho caigo aquí a la casa ¡Dios! ¡Entre muchachas! ¡Eso es para que tú le dé 10 pesos! Agárralo, ve que va y ve de cabeza ¡Ay! ¡Ay! ¡Muchachos! ¡Háganlo! ¡Bebé! ¡Y para la próxima! ¡Dale mi pata! ¡Ay! ¡Qué fue! Sí, sí, hablamos ahorita hablamos en diciembre del año que viene ¡A la próxima! ¡Yo no te mando 6 mami! 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 ¡A la próxima! ¡A la próxima! ¡Ay! ¡A la próxima! ¡Lleve a mamá para casa que tengo mamá! ¡No te caesas así! ¡Porque me quito un bajo de mierda! ¡Ay! ¡No puedo abrir esa! ¡Vámonos a aquí! ¡No me voy a ir! ¡Está cagado! ¡No! ¡Ya! ¡La suerte es que nos quitamos estos elementos de encima! ¡Te lo quitaste tú! ¡Porque yo no te voy a estar de construcción! ¡Tú también te lo quitaste! ¡Está bien! ¡Porque era contigo que andaba también! ¡No! Primo, ¿ustedes que vender helado? ¡Claro! ¡Eso que vender helado! ¡Eso no hay! ¡Oiga! ¡Eso que no hay! ¿Ustedes crean helado? ¡Sí! ¡Claro! ¡Puesta muchachos! ¿Quieres que un helado? ¡Déjame darle la vuelta! ¡A darle helado! ¿Y ese que usted vende helado? ¿Dónde voy? ¿Usted me está viendo a mí la cara de que yo vende helado? ¡Claro que sí! ¡Dale de noche! ¡Que yo lo voy a ir para mi casa! ¡Ya! ¡Tiene un grado! ¡Denotame! ¡Puesta de ti! Amigo! ¿Qué? ¿Usted está tan feliz? ¡Ay! ¡Yo estoy muy feliz! ¡Es verdad lo que dice Dicho! ¡Felicidades! ¡Pobre Durapurco! ¿Por qué tú dices eso? ¡Mira que él está aquí atrás! ¡Hola papi! ¡Ay! ¡Santísimo! Vea que estoy menta este muchacho Tengo hambre ¿Tú siempre tienes hambre? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos aquí ya! ¡Porque este muchacho siempre! ¡Vamos a la leche! ¡Yo dos leches voy a comprar! ¿Te vas a llevar? ¡Allí vas y te vas a llevar! ¡Yo no quiero ir para allá! ¡Estamos muy malas por mí! ¿Tú tienes que ir para allá porque yo me voy a trabajar ahí? ¡No! Yo no quiero ir, llévame contigo! ¡No! ¿Tú no puedes trabajar conmigo o no? ¿Pues tú me vas a comprar leche? ¡Si ahorita la tarde vamos! ¡Si! ¡Si! ¡Está bien! ¡Yo hasta la tarde tengo que ir para allá! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Tienes que se llamar más ni nada! ¡Vámonos! ¡Cuando tú estés grande! ¡Sí! ¡Yo estoy muy chiquito! ¡Aquí es que te vas a quedar aquí! ¡Espera! 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 ¿Estás seguro? ¡Si! ¡Yo la llamé! ¡Si! ¡Está bien! ¡Vete! 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 ¡Espera! ¡Bueno Dios mío! Yo espero que te explique algo que voy aquí porque tengo mucho con los conchos ¡Vamos a ver Dios mío! ¡Yo contigo! ¡Hago algo! ¡Vamos a ver! ¿Y ese no es amigo mío que está ahí? ¡Pero Dios mío! ¡Un milagro que tú le hiciste! ¡Viste! ¡Viste que hace ahí solo ahí! ¡No! ¡Pero yo voy a ver ahora! Seguramente está cocheando como antes porque antes cocheaba bastante bien pero desde que ese muchachito llegó a mirar a ver no pudo hacer nada ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Una pregunta fue curiosidad de la vida que no se me lo encuentro raro ¿Cuál? ¿Por qué usted no anda con el niño suyo? Ah, usted sabe que primeramente me puse a conchar porque no tengo el dinero ese niño me tiene a mí en la quiebra No lo sé, eso lo sé Y segunda es que lo deja allá anda la mamá de ahí ¿Anda la mamá de ahí? Sí ¡Raro! ¿Y la mamá estaba allá? Ella no estaba allá pero me dijo que estaba ahí que para el coimado lo dejé allá en la casa Bueno, pues vea yo quiero ir ahí coimado que me queda lejos Usted sabe que yo vivo lejísimo Sí, para allá lejísimo Entonces yo quiero y ahí coimado y el coimado me queda muy lejos entonces yo no quería a pie Yo quiero saber si usted está muy muy seguro de que el niño suyo no va a aparecer porque yo quería coimado y tenga mucha no entiendo yo sé que el niño suyo le va a aparecer pero dígame si usted está seguro de que no Sí, yo estoy seguro de que no va a aparecer y vámonos o vámonos si aparece no le voy a pagar el dinero Está bien Vamos Ok, muchacha vas a tomar allá ahora ¿Ya usted está incómoda aquí? Pues que usted está incómoda mira para atrás Muchachos porque usted no estaba allá en la casa donde la mamá tuya Ella no llegó nunca Yo se le dije a usted que usted tenía que estar seguro para ver si el niño iba a aparecer entonces ahora no le voy a pagar nada de dinero voy a tener que ir a pie pe quemado Tú siempre la haces donde quieras Tú siempre la haces tú siempre la haces este muchacho está bueno está bueno y este muchacho hay y la mamá este muchacho no está aquí no está aquí ¿Cuánto? Este muchacho se va a caer Agárralo ahí para esto que yo le pago a ustedes Tengo hambre usted no le paga nada Dile a ella que te dan leche Ellas no me dan leche Ellas no me dan leche Ellas no me dan leche Sí, sí, parece un mono Vamos ¿Mono pareces tú? Está feo yo no soy hijo de quién muchachos no soy hijo mío Bueno yo estoy feliz ahora que voy a trabajar solo sin niño nada ni nada voy a caer en mi cuarto ahora para tú sabes para tener mucho cuarto ahora Ya volví ¿Ya volví? Sí, sí ¡Niño bebé!